Hace buen rato que tenía ganas de preguntarte, ¿de dónde sale el apodo? Paté, Paté. De familia, imagínense que nació en mi... Ah, ¿de familia? De mi tata. Ah, ¿no es del ámbito del fútbol? No, no, del ámbito del fútbol no. Fue mi papá. Yo tuve una enfermedad de los bronquios, ¿verdad? De muy chico y después de que me recuperé no quería comer y mi papá me dio a probar. Te has escurrido con un paté. Exactamente, entonces mi papá me dio a comer paté y solo comía paté con pan. ¿Y en la zona sur? En la zona sur. ¿Qué vos sabes que te vi hace algunas semanas? Así andaba por allá. Y que me pareció un detalle muy bueno, porque uno nunca debe de olvidar de a dónde viene. Y entiendo incluso que tu primo o algo así es... Es el de la Cámara de Turismo. Ajá. Y un poco andabas... Sí, 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 andábamos promocionando algunos proyectos que él quiere alrededor del turismo en Osa. ¿En Osa exactamente, Walter? En toda la zona de Osa. O sea, toda esa costa de Dominical, si no me equivoco, hasta... Qué lindo. O sea, es que yo nada más he ido por ahí con la Vuelta Ciclística. No, sí. Que pasa por Cierpe. Bueno, una vez, una vez, no siempre he ido. Pero solo... Y es lindísimo, claro. Hay unos ríos que dan miedo. Así, ahí está el Terroba, el Gran Terroba. Es enorme. Parece una zona muy rica, ¿verdad? Es que yo fui de vacaciones y quedé asombrado de las cosas que hay. Es que tal vez... No se le hace mucha boya. De la ciudad, llegamos hasta Jacó o hasta Quepos. O vamos a Guanacaste. O vamos a Guanacaste y nadie se ha dado una vuelta por Dominical. Si usted va a Dominical hasta Palmar Sur, la carretera es... Es como la costanera, es como seguir la costanera. Esa es la costanera. Esa carretera es riquísima. Sí, sí, sí. ¿Y es caro, Walter? ¿Está caro? Esa es de hospedarse, ya... No, no, no. Hay mucha, mucha... ¿Está bien? Sí, sí. Yo creo que es una zona muy rica en todo eso, ¿verdad? Pero como... Es una zona muy rica, pero llegan los extranjeros, Tau. Y está lleno de extranjeros. Y el extranjero no va a escoger un lugar así por escogerlo. Pero es muy tranquilo, es sumamente tranquilo. Sí, no es de ambiente. Eso sí, o sea... No es de ambiente. No es para ir a salir y vamos de la noche de viestica, es tranquilo. No, no. Eso es para familiar, para despejarse todo. Y para uno también, si uno quiere ir a descansar. ¿Y vos tenés familia a dónde? No, yo no tengo familia ahí. No, no. Solo el primo que vive por ahí, pero toda mi familia está radicada aquí en San José. ¿Vos viviste ya...? Hasta los ocho años. ¿Tu papá a qué se dedicaba ya? Mi papá era bananero. Trabajaba una bananera, las bananeras de ahí. Sí, sí, las bananeras. Pero ya ahí no hay bananeras. No, ya ahora hay palma africana. Ah, sí, desde hace rato lo que es palma africana. Ese trabajo es duro, Walter. Ah, sí, ese trabajo. Es duro. Durísimo. Yo he hablado de trabajos duros. Por ejemplo, cortar caña, me dicen. Eso es duro. Que nunca lo he hecho. Recoger café, que es más bien lo más sencillo. Pero cortar caña y trabajar en bananales. Es lo más difícil. Es rudo. Pero vos lo viste, ¿no? Lo hiciste. Yo lo vi, sí, correcto. Yo vi a mi papá, a mi mamá trabajaba, mi mamá le ayudaba. Y mis hermanos, como ya tenían un poco más de edad, y iban a ayudarle a mi papá en las parcelas que él tenía. ¿Vos sos el menor de...? Yo soy el menor de seis. ¿Con vos son seis? Sí. Igual que yo. Igual. Vamos seis. ¿Pero cuántas hermanas tenés? Dos. Iris y Magal. ¿Y cuatro hombres? Y cuatro. Nosotros al revés, somos dos hombres y cuatro mujeres. Y todos se criaron allá, Walter. Sí, todos. Yo fui el último que, bueno, que nació ahí. Y todos somos oriundos de Palmar. ¿De Palmar? Sur. Sur. Finca 1. Ah, Palmar Sur sí conozco. El hospital está ahí. Sí, Palmar Sur sí conozco. Ah, no, pero Palmar Sur sí está muy poblado. Sí, vive, sí, sí. Es como decir el pueblo. Sí, pero Palmar Sur no queda tan allá, digamos. No, está a la orilla del... Después del terra, a mano derecha. Sí, sí, sí. Y Palmar Norte antes. Que es el puente grande, ¿verdad? Exactamente. Que es el puente grande. Sí. Sí, Palmar Norte está antes. Antes. Y el otro es después. Sí, ahí sí conozco. Ahí se ha pasado. ¿A los cuántos años te viniste para acá, Walter? A los ocho. En el ochenta y dos. ¿Este es muy pequeño? Yo estaba muy pequeño, sí. ¿Te dejó alguna enseñanza, algún recuerdo bonito? Sí. ¿Esa niñez allá en Palmar? Sí, por supuesto. Yo creo que como las casas eran... De banales. La cancha estaba en el centro de las casas. Claro, y supongo que en Sancos la casa y eso, ¿no? No, 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 eran casas así, tipo... Normal. No, no, diferentes. Son como de dos plantas, pero estilo bananera. Ah, sí, sí. ¿Verdad? Estilo muy americano. Sí, claro. ¿Verdad? Porque eso era... ¿Ahí se inunda o no se inundaba? No, ahí no, ahí no. Solo en Finca 7 se inundaba porque pasaba muy cerca el terra. ¿Y esa era Finca 1? Y esta era Finca 1, que estaba entrando. ¿Y enfrente la plaza? Y enfrente la plaza y detrás el bananal y lo demás, ¿verdad? ¿Ey me jengueabas o no me jengueabas? Ahí hice de la escuela, bueno, el primero y segundo, y tercero creo, segundo, lo hice ahí, y era quitarse la ropa. Mejenguear. Y cruzar el zanjito y ahí estaba la cancha. Siento que hay culebras, muchas culebras. Demasiado en el bananal, ¿verdad? Sí, a mí me da horror por eso, los bananales, los culebras. Sí, eso era peligroso. ¿Y con quién me jengueabas ahí? Con los amiguillos del barrio, sí, sí, sí. Ahí eran las... ¿Ya esos amiguillos no creo que los... No, no, tengo algunos, no sé dónde estarán, ¿verdad? Pero sí hay algunos que tengo identificado, pero son muchos años de no verlos, pero no, no, estábamos muy, muy, muy jóvenes. Walter, ¿y qué soñabas en ese tiempo? Porque uno, uno chamaco, ¿verdad? Esas edades, tal vez muchos no pensamos tanto lo que vamos a hacer después. No sé si vos sí pensabas... Yo pensaba solo en jugar, Tau, para serte sincero. La vida mía siempre desde niño fue todo relacionado al fútbol. A veces es trillado decir esto, pero era la verdad. La verdad que usted se lo puede preguntar a mi mamá o mi papá, todo era jugar bueno. ¿Están vivos tus papás? Sí, sí, están vivos. Qué bueno. ¿Y de qué jugabas? Yo era... Ya dije, mi papá... Yo, es más, mi papá hizo un equipo en el cual yo era... Porque en la bananera los equipos son buenos, Walter. Ah, eran muy buenos. O sea, hasta la fecha... Hasta la fecha. Hasta la fecha vos vas a ver un equipo bananera y hay que ponerle, ¿verdad? Sí, porque ellos hacían el trabajo de fuerza. En la parcela y después a las cuatro llegaban y jugaban. Imagínense la fuerza que tenía. Mis hermanos fueron los que más tenían acceso porque ya eran juveniles, ¿verdad? Yo era como más mosco. ¿Tu papá hizo un equipo ahí? Mi papá era el encargado del equipo juvenil. Ah, pero eran muy grandes para vos, para meterse ahí. Sí, yo no jugaba en ese equipo por la edad. Pero después de que mis hermanos ya cumplen la mayoría de edad, mi papá hace un equipo en el cual yo con ocho años jugaba con los de diez. Bueno, de ocho a diez hay mucha diferencia en esas edades, ¿verdad? Y yo ya jugaba con mis hermanos a esa edad. Yo ya jugaba con mis hermanos. Se daban duro, seguro. Sí. Me golpeaban, me golpeaban en las mejengas que hacíamos. Siempre yo me ponía a jugar y ellos me golpeaban. Y salía mi mamá, ¿por qué me lo golpean? Y era el pleito, que se haga hombre, que se haga hombre. Entonces crecí con eso. Y ahí agarramaña, ¿verdad? Y ahí agarramaña. La verdad que yo soy muy contento porque cuando nos venimos para San José, también mis hermanos me llevan a jugar. Entonces yo tenía trece, doce, catorce años y ya jugaba con terceras. Sí, no pasa nada. Yo ya había perdido el miedo anteriormente. ¿Y tus hermanos cuántos años te llevan a vos, Walter? El que en paz descanse me lleva diez, que es Jorge. Ronald me lleva nueve y Pablo me lleva cinco. ¿Será que nos perdimos de jugadores mejor que Walter? Con esos hermanillos. Dicen... Es que ¿sabes qué pasa? El otro día lo hablaba con alguien aquí que vino... Ah, con Astorga. Astorga. Que me decía... Eso le pasa a la gente del fútbol. Ese es más bueno. Pero oye, el hermanillo, ¿cómo jugaba? ¿Siempre se dice eso? Siempre. Yo no decía si tus hermanos eran buenos. Eran buenos, sí, sí, sí. La verdad que... Si usted puede preguntar a todos los que vivieron por ahí en esa época, mis hermanos tenían la cualidad de jugar bien al fútbol, pero... Pero no la aprovecharon y esto es de oportunidad. Bueno, también es que estaban allá, Walter era... Sí, pero luego nos vinimos acá y ellos fueron, pero no pusieron su corazón en la pasión, ¿verdad? Que era el fútbol, sino... Se fueron por otro rumbo. Sí, pero es que vos tenías ya eso fijado. ¿Eso te ha ayudado en tu vida como futbolista después? ¿El hecho desde que desde muy niño tenías esa fijación con el fútbol? Sí, yo la verdad que siempre estuve muy determinado a lo que yo quería, ¿verdad? Desde muy joven era eso y cuando llegué aquí a San José también era eso. Estudiaba porque mi mamá quería que yo estudiara como todo, ¿verdad? Pero mi corazón y mi pasión estaba en el fútbol. El fútbol. Sí, sí. ¿Y quién te dio... Ya jugabas con tacos y uniformes? O sea, nosotros cuando... Mis primeros tacos, aunque usted no crea, me los compró mi mamá y mi papá. ¿Te acuerdas qué marca era? Nike. ¿Nike? Nike. Ah, igual, pero usted era... Nike. A mí me dieron uno con la dog. Bueno, pero es que nosotros en esa época íbamos a la frontera. Ah, cierto, claro. La frontera traías todo, de chocolates y tacos. Con chocolates, entonces... A ti te quedaba fácil. Ahí me compraban los primeros tacos que fueron unos Nike muy lindos. Sí, sí, sí. Y también usé la Adidas Junior, que era como suela anaranjada y arriba de suela como... De telita, lo más lindo. Y no pesaban nada. O sea, yo no me puedo quejar que esos eran mis regalos. Sí, sí, pero es que te quedaba cómodo porque la frontera es cierto. Mucha gente iba a comprar la frontera. Y llegaba a lo último. Sí, claro. Llegaba a lo último. ¿Qué, a San José? ¿Qué, a San José? O sea, aquí yo... Digamos, viviendo en San José, acordate que en ese tiempo, traer una bolsa de Milky Way de los chocolates o de los tres mosqueteros, había que ir a Estados Unidos o a traerlos a Panamá. Aquí no los vendían. Y solo en Navidad, que se iba la gente a 40 horas. Pero eso era muy difícil. Eran como ocho horas. Qué buen toque, sí. Y ya cuando llegas aquí a Chepe, ¿ya formalmente te vas a algún equipo? No. O sea, cuando yo llego aquí a San José, nosotros nos... ¿A Tibás? A Tibás, a Cinco Esquinas. Y, bueno, me meten a la escuela, me meten a la escuela y usted viene del campo a la ciudad, todo te cambia. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Duro, ah? ¿Duro? Durísimo, durísimo. Pero para mí yo creo que fue muy fácil porque inmediatamente me metí a jugar. Y el fútbol... Eso te da. A las mejengas. Entonces, como que los chicos del barrio le dicen, ojo, este juega bien. Este man se la juega. Fui aceptado, ¿verdad? Fui aceptado. Sí, eso te posiciona. Es que eso tiene el fútbol. Ah, sí, el fútbol te ayuda para todo. Porque si no hubiera sido duro, Walter. Ah, no, muy difícil. Porque imagino el bullying, ¿verdad? Este más, este maicero, este otro, este aquí, este ya. No, no, no. Y te molestaban en ese momento, ¿verdad? Y seguro hasta hablabas diferente. Traía un acento rural, por supuesto. Claro. Y el fútbol te ayudó. Y el fútbol abrió y se olvidó el acento, ¿verdad? Sí, claro. Ya imagino, te acordás que uno me jengueaba y era ahí rifar primero. Piedad con el tijera o aquella vaina. Sí, sí. Y siempre uno quería ir montadito, ¿verdad? Sí, sí. Escogían a Centeno primero. Escogían. Sí, sí, ya era, ya, ya. ¿Te la jugabas? Eso me ayudó mucho. Pintabas, pintabas para bueno. Pintabas. Digo yo, ahí más o menos. Pero la verdad que, es feo decirlo, pero se me hizo muy fácil a mí por medio del fútbol. Sí, sí, pero. Yo traía eso, es que yo traía ese don de jugar. Walter, pero así que decirlo. Sí, es que yo lo traía, yo no sé. O sea, fue una bendición de Dios que yo traía ese don. Sí, sí, sí. ¿Y vos lo sentías, Walter? Claro. Porque hay cosas que... Porque los chicos alrededor mío ya me respetaban. Sí, pero sentías la diferencia igual cuando jugabas, vos decías, madre, yo no sé tan mal. O sea, sí, yo hacía diferencia en esa edad, en esa época yo hacía mucha diferencia con respecto a los que estaban aquí. Eso era ya con tres de... No, ya nueve, diez, nueve, diez, once. Pero igual seguías en la escuela. Sí, iba a la escuela. Imagínense que yo hago quinto y sexto aquí en Tibás. Yo era el capitán de la selección. Me sacaban de clase para ir a jugar. Pero con la escuela. Con la escuela. Sí, es que ahí todavía era más complicado. No habían como visores. No, no, no. Y en qué momento ya te anexabas a Zapriza, digamos. Yo no hice Zapriza, no hice. Compañeros. Bueno, fui a Compañeros. Con Chantúque. Mis hermanos, como jugaban bien al fútbol, entonces el mejor equipo de Tibás era Compañeros. Pero por mucho. Por mucho. Estaban los Benets, después llegaron los Sequeira. No, ellos no estaban, no. ¿Los Sequeira no? No. Ah, yo creo que siempre que los Sequeira... Compañeros de Tibás es... Pero los Benets sí, ¿no? No, no, compañeros de Tibás era un señor Rafa y Eric y Chantúque era el que tenía la liga menor. En ese equipo de compañeros jugaban los Duartes, ¿te acuerdas? Ajá. Los Duartes que eran todavía mayores que los Sequeira. Sequeira... Cuando yo llego a San José, Alejandro estaba en la liga, en la escuela de fútbol de Zapriza. Solo Alejandro, porque Douglas es menor. Sí, Douglas venía más abajo. Entonces, el pertenecer a compañeros de Tibás era tan exclusivo que solo los buenos de Tibás. Jaime Quesada jugó en compañeros. Jaimito Quesada, que ahora está en Pérez, creo. Entonces, mis hermanos jugaban en compañeros. Pero yo sí creí que los Sequeira... Ah, ¿tus hermanos sí jugaron ahí? Mis hermanos jugaron con la tercera. O sea, antes para jugar con compañeros de Tibás había que ser muy buenos. De hecho, era el equipo que veía esa prisa. Sí, sí. O sea, que le echaba ojito. Exactamente, era como la reserva. Exacto. No oficial, pero sí era el equipo. Exactamente. Y además, Chantú siempre llegaba a hablar a esa prisa. Sí, Chantú era el que le llevaba a jugadores a esa prisa. Que ahí tengo una foto, una vez te la pasaba con Chantú. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿vas a compañeros o no? No, yo... Entonces, yo estaba en la escuela. Yo estaba en el colegio. 12, 14, 15, 16 años estaba en el colegio. Pero yo no jugaba con ningún equipo, excepto con los del barrio, ¿verdad? ¿Con el del cole? ¿Tampoco? No, no me dejaba a mi mamá jugar. ¿Sí? ¿Por qué? Vieras que yo no tuve esa... En el cole sí no jugué. ¿Pero por qué? Ya ibas flackeando en los estudios. Sí, sí, porque mi mamá era tan obsesionada que yo estudiaba. ¿Buena mamá? Sí, sí, buena mamá. ¿Cómo buena mamá? Entonces, no me daba tiempo de estudiar, de jugar. Entonces, un día Chantú le dice a mis hermanos que por qué yo no juego, que le han contado que yo jugaba. Entonces, mis hermanos le dicen, no, usted tiene que ir a hablar con mi mamá porque ella no lo deja jugar bola. Entonces, Chantú se iba a mi casa y pedía permiso. ¿Cómo se llama Chantú? Eric John. Eric John. ¿Y convenció a tu mamá? Y convencí a mi mamá, entonces, porque él es muy buena gente. Entonces, Chantú decía, déjenmelo, yo lo llevo. Entonces, yo solo iba a jugar. Nunca iba a entrenar. Nunca, nunca. Como los grandes. Sí, sí, yo solo iba así los sábados y jugaba. Y ahí empecé con compañeros de Tibás. ¿Y de ahí te ves a prisa? ¿O todavía no? No, cuando salgo del colegio, me voy a... ¿17 años ya? ¿18? ¿18? ¿18? Salgo del cole y llenó, en eso había los exámenes de bachillerato, ¿se acuerda? Y me quedé. Si me quedé, ¿cómo no me voy a acordar? Yo me quedé en física mate. Yo me quedé en mate. Yo en física mate por agrandado. Después de coger biología y facilito. Entonces, me quedé en esa. No, pues en mate todo el mundo se quedaba. Sí, en mate era difícil, y había que pasar como con 70, y yo saqué 6-5. No, 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 no. Entonces, yo me fui a trabajar un año, en la fábrica donde trabajaban mis papás, ahí una fábrica de frutas. Ajá. ¿Verdad? Entonces, me voy a trabajar ahí y... ¿Entonces nada me jenguearon? Nada, nada. Entonces, iba a me jenguear los sábados, porque trabajaba de lunes a miércoles, de lunes a viernes, y después los sábados y domingos me iba a me jenguear. Entonces, un día me localizó Ricardo Rodríguez, que él tenía Juegos Nacionales de Tibás. Entonces, me dice, me han contado que usted juega bien, entonces yo iba a jugar, pero solo iba a jugar los partidos, no entrenaba. Y un día jugamos contra el juvenil de Zapriza, no se me olvida. ¿Ese juvenil no iba a haber sido malo? No, estaba Gervis, Gerald, estaban otros ahí en ese momento. Estaba un Jorge Flores, que no me equivoco, y Guima era el gerente deportivo. En ese momento, fue el año que llegó Guima ahí. Entonces, hicieron un partido ahí en el municipal de Tibás, y íbamos ganando 2-0, y se armó una voladera en Mecos. Una trifulcra. Se armó una... Eso fue como el 92, ¿verdad? Sí, 92, 93. Sí, porque don Jorge... Sí, por ahí. Sí. Entonces, terminó el partido al medio tiempo, y después de eso, me mandaron... Me dice, lo estaba llamando Guima. Y yo, ¿qué será? ¿Qué? Y llega Guima y me dice, ¿quiere jugar en Zapriza? Le digo yo, me gustaría, pero es que yo trabajo, y si me pagan lo que yo gano... Claro, le digo, tiene una justificación. Por eso, entonces, me dice Guima, lléguese mañana al Zapriza, en ese entonces, el presidente de Zapriza era don Enrique Artiñano. Enrique Artiñano. Y me ficharon el mismo día, me ficharon. Pero te había visto, y no habían videos ni nada. No, no había, no, fue a pura vista, Guima. O sea, pura vista. Ese día, nada más. ¿Y don Enrique le creyó? No, entonces, no sé cuál fue la conversación de Guima con ellos. Entonces, yo llego ahí, y me contratan, y al mes, a Guima le sale la oportunidad de ir a... Un mundialito, ¿no? Ah. En Venezuela. Ya. Y Guima me lleva. Pero a mí me habían mandado boicoche a Zapriza. ¿Se acuerda que ese fue el...? Sí, sí, que estaba así en Braves y que se fueron varios. No, Braves llegó hasta el otro año. Ah, hasta el otro año. En ese estaba Eddie Picado. Eddie Picado. Campos. Toda la reserva de Zapriza estaba. Estaba José Pablo. Estaba... Que jugaba en el Coyella. Jaime, Jaime, Jaime Quesada. Joaquín Coyella, feo, que costaba jugar. Claro, y el entrenador era Don Giovanni Alfaro. Ah, sí. Que él había hecho toda la trayectoria del Liga. Que incluso le cambiaron el uniforme a Goicoechea. Casi que le pusieron el de Zapriza. Era Zapriza. Era Zapriza, sí. Era Zapriza Goicoechea. Sí, sí, sí. Sí, que el presidente era un señor de pelo blanco. Yo creo que ya falleció. En paz descanse, sí. Sí, ya falleció. Vivía en Montelimar, por cierto, ese señor. Ajá, sí, era ahí. Sí. Y Walter, vos... Bueno, ahí ya te asociaste a Zapriza. Ya me asociaste a Zapriza. Pero vos veías fútbol. O nada más era que te cuadraba a mejenguear. No, no, no. O sí te gustaba ver fútbol. No, porque ahí ya empecé a entrenar, Tau. No, pero antes veías fútbol. O sea, cuando estabas en el colito, no veías mejengas. Solo jugar. No, pero no. Es que antes no sabía tanto fútbol. Sí, sí, además no dábamos fútbol. No daba. Y no había cable. Y aparte que antes había mucho que hacer. ¿Y qué era jugar? Sí, sí, mejenguear. Todas las tardes uno va a mejenguear. Y esta vaina no existía. Y eso no existía. Sí, sí, era otra vaina. Entonces pasaba entretenido uno. Y antes era andar en pandilla, acuérdese. Que estaban haciendo los compas. Claro, claro. En la esquina se veía uno con los compas en el bici. Exactamente. Pero fútbol nacional veías. Sí, por supuesto. En ese entonces estaba la liga y Zapriza veía. Se sigue el fútbol nacional, como siempre. Sí, sí, sí. Pero así, de ir al estadio, como que no. Pero, Walter, entonces ahí sí vos dijiste. Hijo de pucha, ahora sí. Ahí yo dije, ¿por qué? Es el fútbol. Porque yo entonces ahí ya empecé a entrenar. Con muchas deficiencias físicas comparado a los otros, ¿verdad? Que ya traían un proceso. Y yo era así. Entonces, no se me olvida que yo llegué con una pantaloneta, ¿verdad? Horrible. Y me dice, don Giovanni, nunca se me va a ir a bici. ¿Al Coyella? Ajá, me dice. Y yo llegaba en bicicleta, porque entrenábamos en el Coyella y yo vivía en Tibás. O sea, si iba en bici, madre. Me iba en bici y llegaba ahí. Y yo no sé, no sé qué tenía yo, que don Giovanni se me quedaba viendo y me dice, mañana le traigo un regalo. Y todos entrenaban con la ropa de saprisa, excepto yo. ¿Por qué? Porque ellos venían de saprisa. No había hotelería. Entonces, no sé, seguro le digo lástima como yo. Y me regaló una pantaloneta de saprisa. Pero buena nota. Y una camisa. Buena nota. Y eso fue como para mí el primer regalo que me dieron. Y digo yo, wow. Pero era entrenar todos los días. Y ahí empecé a hacer carrera. Y vos, ¿cómo te has llevado con tu familia? Con tu papá, tu mamá. Súper bien, súper bien. Y ellos, digamos, tu mamá yo la entiendo porque las mamás son así. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero sí te apoyaban. Ya cuando vieron que... O sea, cuando yo... Yo estaba trabajando, Tavo. Sí, sí. Entonces, yo llegué a pedirle al señor de la fábrica. Le digo yo, me voy. ¿Pero por qué? ¿Para dónde se va? Le digo yo, me voy a jugar fútbol. Pero no sea vago, eso es vacancia. Le digo yo, lo siento, me voy. Y me fui. ¿Pero le dijiste antes a tu mamá y a tu casa? Ah, sí. Pero mi papá le dice, va y le dice al señor. Y fue una decisión que me marcó, ¿verdad? Entonces, dije, me voy. Esto es lo mío. Y después de ahí dejé de estudiar. Y me enfocé en el fútbol. Y ya. Y desapareció la mamá esa que no me dejaba. Más bien ahora ella iba. Ahora sí está, digo. ¿Y te sigue tu mamá? Me seguía, claro, por supuesto. Me seguía. Cuando hago mis primeros años en Zapriza, mi mamá iba a todo lado. Más, cuando yo estaba en Belén, ella iba a San Carlos y yo le pedía permiso a Guima y mi mamá se venía en el bus conmigo. Ah, qué lindo. ¿Verdad? Porque ella se iba sola, pobrecito. Pobrecita, ¿verdad? Mi papá sí no iba. Mi papá era más quitadón. A mí mi mamá decía, yo lo sigo. Y después cuando ya yo estoy en Zapriza, yo le digo, mami, ya, dejé de ir al estadio porque es todo heavy. Y ya me empiezan a mentar la madre. Es correcto. Y mi mamá es de esas que. Es de carácter. Así, entonces. Yo le prohibí que fuera. Es que a veces mejor va porque la gente a veces. Ella entendió. Ahora lo sufre desde afuera. Claro, ahora. Y pobrecita porque. Es difícil, ¿verdad? Claro, el amor de madre de ni vos ni yo lo podremos entender nunca. Pero que le esté inventando a la madre aún. No, es muy duro. Bueno, a vos por lo menos. No, hombre, a mí también. Imagínese. Ah, no, no. Los liguistas sí en determinado momento. Pero los zapisistas por lo menos se han defendido siempre. Pero, Walter, ya cuando empezabas a jugar fútbol, igual seguiste pensando lo mismo que pensabas cuando estaba chamaquito. De, madre, qué raro. A mí esto se me hace fácil. Ya en Coicoechía, digamos, seguías pensando lo mismo. Ya. No, no, no. Imagínese que. No, es que era talento. O sea, bueno, es que un partido, el primer partido mío, que me lo contó después Don Giovanni, fue contra Puriscal en el Zapriza. Y Puriscal, ¿se acuerda de esos jugadores así? En el Luis Atencio, creo, que se llama el estudio Puriscal. Sí, sí. Y Don Giovanni me puso contención de cinco. Bueno, pero es que yo te recuerdo haberte. Por eso, yo jugaba ahí. Sí. Entonces, Don Giovanni me cuenta, le dice, me dice, Walter, yo ese partido, yo no sé cómo hice, cómo lo mandé a la guerra. Y me dice, en la primera bola que me cae, yo la paro y hago un sombrerito. Y me dice, Walter, yo dije, ahí está ya. Y ahí él empezó la química entre él. ¿Pero no te faltaban fundamentos, Walter? No, es que yo tenía mucha calle. Ya había jugado con viejos. Yo no necesité proceso. Yo tenía la calle. Yo había jugado con mis hermanos, con gente mayor que yo. Y yo ya hacía diferencia. Y vos no eras, tu familia no era de clase alta. O sea, tenían sus necesidades. Hombre, cuando nosotros llegamos aquí a San José, yo voy a coger café. Sí, expulsearlo. Y no sabíamos que era una mata de café. Sí, porque ustedes eran de Bananales. Pero era más duro el Bananales. ¿Pero en serio cogiste café o es nada más hablado? Pregúntale a mi mamá. No, yo te creo, pero en serio cogiste café. No le digo que, le cuento la historia porque yo lo vi. Y a mí me fascina coger café. Es súper fácil. Es súper fácil. Y aparte que te pagaban al día. Sí, cuando terminaste. Por supuesto, imagínense. Cuando ya mi mamá y mi papá tienen otro trabajo en las vacaciones, yo iba solo. A coger café. Y estaba en el colegio porque yo sabía que tenía plata y me iba a comprar pollo o comida. ¿Cómo te molestaban, verdad? No, hombre, no. Yo me iba a las seis de la mañana. Pregúntale a Douglas que íbamos a coger café. Ah, qué bien. Íbamos a coger café. Eso está muy bien. Yo no sabía eso. No, no, nosotros, vea. Sí, es que es lo que hablábamos antes, Walter. O sea, a ver. Pero es que yo las viví todas. Exacto, sí. Sí, sí. Pero uno no lo sabe, Walter. ¿Me entiendes? Sí, sí, no, no, no. Pero está muy bien. Sí, pero... Eso te forma como persona. Por supuesto. Usted el día de mañana me dice, usted para ver de qué es... Yo soy hijo de un agricultor, de un bananero. O sea, si usted me dice... Cuando me ponga... Que ahora no lo hago, vea. Y no lo hago porque no lo ocupas. Tengo otras obligaciones. Sí. Pero eso está muy bien porque eso lo forma a uno como persona. Eso menos... A mí me ayudó mucho. Sí, sí. La formación de mis padres. Sin necesidad de tener mucha plata. No, no, pero te formó el carácter, la personalidad y te dio educación. Sí, sí. Walter, el fútbol llega... Y no me vayas a decir... Porque vos incluso después alcanzabas otras cosas buenísimas, que ya lo vamos a hablar. El fútbol te cambió al principio. Porque resulta que del Walter, del patecimiento... Walter, pero del Walter que iba a coger café y la vaina ahí, tranquilo. De ahí, a las temporadas ya eras el rey pate. Sí, pero... Y todo el mundo te aplaude y todo el asunto. Y las chiquillas empiezan a llegar. Yo ya trabajaba en esto, Walter, también. Sí, pero vieras que yo fui más casero que otra cosa. No, no. Yo no... Yo no... O sea, cuando yo voy a... A Guicochea, fue cuando tuve mi primera novia, ¿verdad? Y a los 21 años tengo a mi primer hijo, ¿verdad? Entonces, voy a Belén y ya tenía un hijo. Y como mi vida siempre circulaba alrededor del fútbol, yo no tenía noche. No me gustaba la noche. Bueno, hay jugadores que sí tienen noche o que tengan fútbol. Bueno, por eso. ¿Vos no? Ya es lo que más ellos tienen. ¿A vos no te jodió el ruido del fútbol, entonces? No, no. Porque yo tenía 21 años, ya tenía una obligación, un hijo y una muchacha que cuidar. Entonces, a temprana edad, ya fui padre. Entonces, eres responsable. Por supuesto. Porque no todos los futbolistas son así. Igual lo sabes, güey. No. Entonces, yo cuando voy a... Después de Belén, voy a Zapriza. Mi primer fichaje que le pido a Don Enrique es una casa. ¿Dónde meter a mi hijo en ese momento y a la compañera? Y te la dio, ¿verdad? Y me la dieron. Y ese fue mi primer fichaje. Y la hizo Evaristo Coronado en ese momento. Entonces, ahí empecé a hacerme de las cosas. Claro, claro. O sea, ¿te ha costado? Me ha costado. O sea, yo pasé los años más difíciles de Zapriza. Sí. ¿Verdad? Walter, y tuviste... Lo que quiero que quede claro es que sí tuviste necesidades. O sea, porque ahora mucha gente habla de un Walter frívolo, de un Walter... Vea, yo puedo decir necesidades de comida y de ropa y de casa nunca. Nunca. Eso es lo básico. Pero no era que teníamos abundancia. Pero mis papás me dieron lo esencial. Yo no era un chico que pedía ciertas cosas. No, yo no... ¿No eras un fresa? No, no. Yo fui muy sencillo. Es más, usted me dice a mí cuántos cumpleaños le celebró a su papá a usted. Yo le digo que ninguno, porque yo no creo en eso. O sea, mi manera, ¿me entiendes? Y al día de hoy usted me dice, hagamos una... Digo, no, ¿para qué? ¿Qué vamos a celebrar? No, no. Sí, vos sos muy tranquilo. Yo no necesito. Walter, brindemos así de lejitos. Vos no tomás licor, ¿verdad? O tomás algo. Me tomo un vino, una cerveza con mi esposa. De haber sabido, te hubiera traído un vinito. No, no, no. No, así no se puede. Bueno, ya vamos a seguir, Walter. Porque ¿sabes qué quiero? Que hablemos después de... 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 El Walter que acarició el éxito como jugador. Ok. Ya venimos. Walter, y cuando tenés la oportunidad de ir a Europa y todo aquel momento que vos siempre recordás cuando le anotás a San Madrid, esas son cosas imborrables, ¿verdad? Ahí estabas acariciando el éxito. Ahí acaricí por primera vez. El éxito deportivo, el éxito. Bueno, había ido al Mundial. Sí, sí. Pero ahí toqué lo que fue un poco de fama. Exactamente. Ahí... Walter, ese partido... El Morales. El partido del Madrid, el Bernabéu, contra quien sea, y además jugabas con un equipo bueno. Sí, sí. No, no. Y además anotaste. Y ahí anoté. A mí me hace gracia porque vos hablas a veces cuando te toca de esa anotación. Y yo casi no... Y yo digo... ¿Pero cómo no vas a hablar de esa anotación? Casi no hablo, ¿verdad? No, no. Para empezar, vos no hablas. Yo no hablo eso. Te agradezco. Te vi en el programa de Gaby el otro día y sé que en FUTV y todo el asunto. Pero así, esta conversación así, vos nunca las tenés. No, no, no. Y además... No te gusta, ¿verdad? No me gusta. No sé. ¿Y yo por qué me aceptaste? Yo no sé. No te caigo tan mal. No, no, no. No te caigo tan mal. No, no. Es que... Pero Walter es bueno a veces que la gente te conozca. Sí, sí, sí. O sea, la gente que no me conoce tiene una idea mala mía. Tiene una idea que sos pedante, por ejemplo. Porque a uno le dice, madre, ese Walter Centeno era un jugador a su... Pero madre, qué pedante. Sí, pero... Y yo le digo, madre, ¿usted lo conoce? No lo conozco ni yo. Eso me ha pasado un montón de veces. Eso me marcó en la vida. Pero ya después de retirado, Tavo, o sea... Pero vamos bien, sos tímido. Sí, sí, yo soy como más apartado. Sí, tímido o no, como... Sí, más apartado. No sos de andar en lugares y que te vean y esa vaina. No, no, yo soy totalmente oculto. Sí. Llamémoslo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy, muy, muy... ¿Te gusta un perfil bajo, digamos? Me gusta el perfil bajo. No lo puedes tener por lo que sos, pero... No lo puedo. Pero lo mantuve, Tavo. Y tal vez a la gente eso le molestaba. Sí. Porque yo nunca andaba metido en bares, nunca anduve en discoteca. O sea, nunca anduve metido en otras cosas. Sí. Siempre fue mi profesión, mi familia y se acabó. Sí. Nada más. Y, Walter, y en Europa, ¿qué te dejó Europa? ¿Qué te dejó ese paso por el primer fútbol del mundo? A nivel de clubes, ¿qué te dejó? Bueno, enseñanzas, Tavo. Al momento de que cuando usted va a Europa, dice, qué lindo es todo Europa. Sí, pero no te aceptan, Tavo. ¿Cómo no te aceptan? Bien, vienes de Costa Rica y eres... Nada. Menos uno. Menos uno. ¿Y cómo hiciste? Sobrevivir. Sobrevivir. ¿Y ahí sí ya no...? Y ahí es después, cuando ya usted entiende y dice, ah, sí, si son golpes, son golpes. Y el fútbol es duro, el fútbol es cruel, el fútbol está lleno de obstáculos, está lleno de adversidad. Nadie te regala nada y más afuera. Bueno, pero ahí yo creo que es donde te sirve todo eso que te pasó, Daniel. Por eso, yo ya estaba, yo ya estaba, ya había pasado por la universidad la vida. Exacto, la calle y todos esos esfuerzos. Sí, sí. Walter, cuando, cuando, yo me acuerdo cuando te retiraste, que ese partido, te hicimos una entrevista como de 12 minutos en la cancha desde que tuve el partido, y yo no te veía con ganas de retirarte. A mí me parecía que, es más, te soy muy sincero, exacto, te soy muy sincero, yo dije, madre, aquí hay algo raro, a mí me parece, uno, que Walter tiene mucho fútbol para seguir. Tenía 37, 36 años y medio. Sí, sí, pero estabas jugando bien, estabas sobrado, estabas como bolaños ahorita. Y me retiraron. Es como que bolaños diga mañana que se retire, madre, ¿qué le pasa? Vos estabas igual. Yo decía, qué raro, güey, es que Walter está jugando. Y entonces yo siempre quedé con la doy y te la pregunto. A preguntar. Dice, sí, Walter, ¿qué fue la vara? Porque yo creo que aquí en Costa Rica fácil, un año más jugabas. No, 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 sí, la verdad que es. ¿Estabas harto de algo? Ya, 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 yo estaba cansado, ¿verdad? Ya, 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 ya no estaba disfrutando tanto, tal vez, ¿verdad? Y a veces a todo nos pasa. Sí, sí. Creo que cuando yo estaba, cuando Oscar se estaba retirando, también pesaba, ya andaba como amargado. Me dice, no sé, ¿por qué ando amargado? ¿Verdad? Entonces. Si es que ya la. Ya eras en la rutina, te estaba matando, ¿verdad? Entonces era un poco de todo y también había también que hacerse un lado, ya venía otro cambio generacional. Ya, ya Zapriza había hecho, en la era mía, con algunos compañeros, habíamos hecho historia y venía otra generación. Entonces eso en el fútbol siempre choca, ¿verdad? Choca. Sí, pero choca, Tavo. Choca mucho. Porque a raíz de la personalidad mía, yo tuve muchos problemas con, o sea, no tuve problemas, pero sí, sí los jugadores me veían diferente. Pero ¿por qué? Había como una, había como una competencia, ¿verdad? Pero era normal, yo la sentí así. ¿Tu actitud era? Por la forma de ser yo, o sea, yo no era muy de hablar, era muy, muy, muy apartado. ¿Vos no sos de chingue en el camerino? No, yo no soy de chingue, yo no soy de broma, yo no soy de, yo soy, yo fui un jugador de trabajo. Pero vos sabés. Un tipo serio. Que uno averiguando, cuando jugabas, estoy hablando, que uno, vos eras difícilmente entrevistable. Por eso. Bueno, era así, honestamente. Yo era muy complicado. Difícilmente entrevistable. No era, ¿sí? No, no, yo no te estoy poniendo en un plano de que mala gente, no, simplemente que uno te quería entrevistar, Walter, y vos. Yo la jalaba. Jalabas. Entonces uno decía, una de dos, o este más es un agrandado. Que esa era, eso fue lo que yo me comí. Sí, sí, porque en la prensa incluso en determinado momento pudimos haber vendido eso. O este más es muy tímido. Luego uno averiguando, le decían, exjugadores o compañeros, no, más, viera que Walter es un más de muy buena gente, pero el más es muy callado. Más llega, juega, pa, 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 y es muy callado. El más de la cancha sí lo ordena a uno, pero es muy callado él después de eso. Y uno decía, qué raro, tenías una personalidad. Ah, sí, 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 yo soy extraño, que lo diga la dueña, que soy extraño. Y a veces no le hablo a la dueña. Sí, tenés esas varas. Y él me dice, pero ¿por qué no me habla? Estoy pensando. Yo a veces, te voy a decir, Walter, a veces incluso yo ya trabajando aquí en Canal 7, vos ibas a entrar a la cancha y yo estaba al aire y entonces yo aprovechaba algo que vos daban al pase y yo decía, Walter, Walter, y vos me pasabas a la par, me quedabas viendo a los ojos y seguías adelante. O sea, no me estabas poniendo atención. Yo dije, este man, ¿en qué va? Y era que seguro llegas en el partido. Yo es que yo, era un ritual, también era un ritual. O sea, antes del partido tenía mi ritual, me quedaba tranquilo, me aislaba, me iba solo, me iba con una bola. Y ya. Pero a pesar de eso, el fútbol sí te dio amigos, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Te dio amigos, amigos sinceros. Por supuesto. El fútbol da para mucho. A mí me ha dado de todo. Yo no me quejo. Al día de hoy yo no me quejo. ¿Vos querés al fútbol? Lo amamos, lo amamos. O sea, yo en una parte de mi vida di más por esta pasión que por mi familia. Es tu otra esposa, digamos, del fútbol. Sí, se puede decir que sí. Walter, ¿y te ha dado plata? Sí, me dio de todo. Me dio de todo. No me quejo. ¿Sabes qué? Me dio de todo. ¿Vos vivís bien hoy? Yo vivo bien. ¿Vivís bien? Y yo no tengo ningún problema. Sí, sí. Yo con plata o sin plata. Bueno, no tuviste plata de niños. Por eso le digo. Entonces, yo sé lo que es todo eso. Entonces, a mí no me cambia nada, Tau. Es la diferencia que yo he visto con otras cocas, con otros colegas. Es que eso te iba a decir. Tienen un poquito y los cambian. Yo siempre he sido el mismo, Tau. ¿Con carro, sin carro? Con carro, sin carro. O sea, eso a mí no me determina. Y más ahora que voy a cumplir 46 años, yo sé lo que es ir a dormir a un carro, como sé lo que es dormir en una suite. Y yo le digo yo, es lo mismo. Entonces, la vida a mí ya no me afana. Como venga. Por supuesto. Pero tenés una vida estable hoy. Porque yo soy equilibrado. Sí. Tenés una vida estable económica con tu señora. Exactamente. Con tus hijos. Yo más bien disfruto. Con tus hijos te llevas bien. Con mis hijos me llevo bien. ¿Cómo llamo tu hijo el que va al estadio? Walter. Walter, sí. Walter, sí. Es igualito. Igualito. Es cagadito, sí. Él y el mayor. Y te digo, es que yo el mayor no lo recuerdo. Es que el mayor, Walter y Dylan se parecen mucho. Pero, ¿Walter? Ah, sí, porque Walter es el que ha estado más expuesto. No, pero Walter es la personalidad. No solo se parecen físicamente, sino que es el mismo caminado. Sí, pero él es más introvertido que yo. No, Walter, ¿tu hijo menor? Sí. ¿En serio? Bueno, es complicadito el chiquito, ¿verdad? De ahí salió papá. Sí, sí. No, pero ya tiene otra personalidad. Él tiene muchas cosas mías, pero es más hablantín. Es más de andar con la gente. Walter, sí, no me acuerdo si fue en la radio, pero lo hicieron en la radio. Ajá. Le hicieron una entrevista y el hombre hizo el comentario. Hasta te criticó, yo creo. Sí, sí, sí. Ese madre me critica a mí todos los días. No importa. Imagínense que me criticas. Tiene personalidad, Walter. Lo peor es una persona que no tenga una forma de ser. A mí me gusta más bien que sea así, que tenga su personalidad. Porque yo me acostumbría a que me dijeran cosas malas más bien que cosas buenas. ¿Y cómo han manejado eso, Walter, con tu familia, con tus hijos? El hecho de que mucha gente opine cosas tuyas, que es normal en el ambiente del fútbol, que un día seas el rey, que otro día seas lo peor. De Zapriza te querían echar a patadas. Ahora sos lo más grande en Zapriza porque quedaste campeón. En fin. La personalidad. Tranquilo, Lomar. Si ellos me ven a mí como yo llego. Yo cuando gano o pierdo, yo llego a mi casa, normal. Me meto a mi cuarto, me quedo ahí, trato de no hablarle nada de todas las cosas. Entonces, esas cargas me las llevo yo, no se las transmito a ellos. Porque es mi responsabilidad, no la de ellos. Entonces, trato de no hablarles de eso. Trato de estar tranquilo. La verdad que ese es el punto de equilibrio en el cual yo me siento bien. Porque la crítica. Mi esposa la otra vez me dice, pero ¿cómo hace usted? Le digo yo, es que yo no escucho. Ese periodista hablando de las barras. Yo no escucho. Además, ni me cuente. Yo no pierdo mi tiempo. Me dice, pero ¿cómo? Pero, ¿en serio vos no escuchás ni lees nada de esa vaina? No escucho. Y ella me dice, pero... Digo yo, no escuché. Vos no sos de redes tampoco mucho. Yo soy de redes porque a veces mi esposa quiere que... Pero... No, no, y está bien. Hasta ahí, pero si usted me pone... No sé subir una historia. Sí, sí, sí. No es que vos pasas en redes. No, no, no sé ni poner una historia. Igualito Alonso Solís. Ah, no, no. Somos diferentes. Saludos para el mariachi. Saludos a ti. Qué grande. El mariachi sí se la sabe toda. Ah, el mariachi es... Es... Es número uno. Aloncito, sí que quedamos en hablar un día de estos. Walter, yo sin embargo, que te he seguido, somos de una misma edad y te he seguido toda la trayectoria. Yo empecé en Zaprisa, ¿se acuerda? Yo estuve en Zaprisa. En el monstruo TV, ¿no? Claro. Imagínate. Yo estuve en Zaprisa, 2000... Yo trabajé en Zaprisa, 2000... No, 2001. Dos. Dos. Dos mil cuatro. Ajá. Hacía el monstruo TV con Eduardo Solano y hacía el programa de radio en Colombia. Ah, sí, me acuerdo. Sí. Que era un equipazo ese de Zaprisa. Yo te digo, yo trabajé ahí los años... Eso fue el tiempo de bonanza. No, 2000. Claro, el tiempo... Si yo llegué con don Jorge. Había plata hasta para tirar para la aérea. A mí me fue muy bien. De hecho, yo... Se programa ahí y agarró un rating, ¿verdad? Es que acordate que en ese tiempo, Walter, ningún equipo... Tenía web, ningún equipo. Tenía programa de tele, ningún equipo tenía programa de radio. Estaba un avanzado. Estuve Salarcón, que el mérito es de don Jorge. Los trae Eduardo Solano y a mí, en primera instancia, para que armáramos esa vaina. Por eso es que yo llego a Zaprisa, porque acordate que estaba Manuel Muñoz. Sí, Manuel Muñoz. Y de ahí... Y sí, había plata. De hecho, es uno de los trabajos donde yo más dinero he ganado. Por supuesto. Es que había mucha plata. Sí, y además era un equipazo. Sí, sí, sí. Ese equipo, Walter, ese equipo es inolvidable. Sí, ese equipo marcó historia, ¿verdad? Sí, marcó historia. Pero te iba a decir... Yo sí he notado en vos un cambio. Un cambio. Yo... No me voy a meter a decirte que antes eras pesado, que ahora no lo sos. Pero por lo menos ahora, a la hora, en el momento de expresar, de comunicarte, porque te ves obligado ahora porque sos técnico. Sí, sí. Ahora tenés que salir a la conferencia de prensa porque si no te multan. Sí. Ahora yo noto que sos... Incluso hasta se te sale humildad a veces. Hablas bien del rival, decís, sí, me equivoqué, el error es mío. Has cambiado, Walter. Los años lo cambian a uno también, Walter. Yo, por ejemplo, no soy el mismo de hace algunos años, por diferentes vivencias de la vida. Creo que vos también, ¿verdad? Sí, sí. Creo que uno, de andar tanto por la vida, ¿verdad? De tal vez... Y de las equivocaciones que uno ha cometido, Walter, también. A veces hay que volver el cassette y verse un toquecito y decir, ese soy yo. Guau, ese soy yo en serio. ¿Me gusto o no me gusto? Yo dije eso. Yo soy muy dado a eso. Yo soy muy autocrítico de mí mismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya ando un amigo ahí que ya me empezó a explicar la vida diferente... Cambió tu relación con Dios, Walter. Exactamente. Este amigo me jala, o sea, me jaló y me pegaba acá regañada y el paté aquel, ¿verdad? El paté aquel era... Como todo era fútbol, todo era... Entonces, en el fútbol uno vive muy acelerado, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya me retiro, conozco a esta persona, ya me empieza a hablar y me empieza a orientar y me dice, ¿pero qué le pasa? Tranquilo. Entonces, ahí uno ya empieza a entender un poco más la vida, ¿verdad? Entonces, y vuelve a ver para atrás y dice, ¿yo era de qué? Y ahí es donde la vida empieza a cambiar para uno. La verdad que la edad también, ¿tabos? No te digo que no. La adversidad también. Claro. Entonces, empieza a escuchar uno a las personas, porque cuando usted está en fútbol, usted no escucha sordo. Usted no escucha a nadie, usted es sordo. ¿Por qué? Porque su vida gira alrededor del fútbol. Claro. Y si usted le dice, ¡bata! Ni se da cuenta uno de lo que está pasando. Sí. Porque está enfocado usted en el fútbol. Está en una burbuja. Está en esa burbuja y usted no sale de ahí, ¡tabos! Entonces, a usted le entran, ¡pum! y rechaza. ¡Pum! y rechaza. ¿Usted lo ha visto? Que hasta a muchos jugadores le pasa eso. Después, es que yo, y ahora... Sí, pero por dicha, uno hay a veces gente que se encuentra... Que te jala. Que te dice, venga, venga acá, papito. Siéntese aquí. Buenas personas, ¿verdad? Porque también hay malas. Por supuesto, pero no escoge el camino. Sí, claro. Uno dice con quién quiere andar. Claro. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, yo conozco a este muchacho, me guía, me guía, tanto en el plano de fútbol. En todo. Entonces, yo digo, pero será... Porque si te ayuda a ser mejor persona, vas a mejorar en todo. Por supuesto. Entonces, ahí empiezo ya a compartir con gente. Si me dices, dese a otras personas que te conozcan, que no vean qué es lo que la otra gente decía. Y no, y ahí sigue uno de los consejos de ellos. Gracias a Dios, una de las cosas esas de aprender a leer la Biblia, de interpretarla, de aplicarla, donde dice que tiene que ser buen esposo uno, donde dice que tiene que respetar a su mujer. Sí, que esa vaina es nueva para uno, ¿verdad? Donde usted dice que tiene que bajarse. Entonces, usted dice eso. Y empieza a entender la vida. Y cuando usted empieza a aplicarla en su vida, empieza a ver bendición. Y dice uno. Pero, bendición sin afán. Y dice uno. Walter, ¿se da cuenta que uno no es el poderoso? No, hombre. Y usted dice. Entonces, empiezo a aprender a tomar café. Con calma. Digo yo, antes yo no me tomaba ni un café de guácala. Y ahora yo saco tiempo para tomarme un café. Digo yo. Suave, tranquilo. Suave. Vamos a tomarnos un café, hablemos. Ahí te he visto con Douglas. Con Douglas me tomo un café. A las cinco tengo que ir a tomar café con mi esposa. Ella sabe, a las cinco tomamos café. A las cinco tomo café. A las seis de la mañana tomo café. Pero es mi tiempo. Y ahí hablo. Sí, sí, sí. Empezás a valorar otras cosas, ¿verdad? Si estoy fuera de la ciudad, vamos a tomar café. Digo, por eso. Pero el fútbol es importante. Es importante, pero no es todo. Exacto. Pero aprendí a separar todas esas cosas. Exactamente. O sea, perder un partido, pues no te va a alegrar. No, no, no. Pero que esté enfermo tu hijo es realmente trascendente. Sí, es que hay que buscar el balance, Walter, a veces. Walter, ya vamos a seguir hablando. Después vamos a regresar porque quiero hablar de cosas más banales. ¿De qué? ¿Quién te viste a vos, Walter? ¿Quién te viste a vos? Yo me he visto. Ahora hablamos de esa vaina. Yo me he visto. ¿Qué tal? Anda, transmite un álbum. Walter, qué bonito eso que estabas diciendo antes porque, digo, independientemente, yo respeto mucho si alguien cree en Dios, si cree... Yo también. La cosa es ser buena persona. Yo también. La cosa es ser buena persona. Y respetarnos, Walter, respetarnos. Sí, sí, sí. Hay temas más banales, Walter. Hay temas más... ¿Más qué? Es que los... O sea, es que la... ¿Qué crees vos de la prensa, de nosotros? Que... Bueno, vos no has tenido broncas bravas, ¿verdad? Con la prensa. No solo cuando era en el mundial, pero hasta ahí. Sí, 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 sí. Pero esa es parte de... Ah, esa fue buena, claro. No, ya me acordé. No, por supuesto. Ese día yo con la prensa, imagínese, yo no tuve ningún... Más bien me hicieron un favor, Tavo. ¿Ah? Todo el mundo dice que se ríen de mí. Digo yo, entre menos cámaras, ¿cuánto le costó a usted que yo viniera acá? Ah, sí, sí. Pero si usted llama a otro jugador y le dice venir, inmediatamente le dice que sí. Sí, sí. Entiende. Y yo aprendí que no necesito de eso para ser feliz. Y no es que no quiera venir, Tavo. Es que... Sí, sí, sí. No hay afán. O sea, y yo con la prensa nunca, a raíz de toda, toda mi... Hay personas que cuando me ven y dicen, es un amargado. Soy así. Walter. Soy feliz. ¿Te jode mucho por cómo te vestís? Me molesta en cómo me visto, imagínense. Yo soy feliz, Tavo. Te vestís bien. Yo visto jovial, digo yo. Te vestís a la moda. Yo me he visto como... No le digo que yo... Si hay una de las cosas que más me gusta a mí es andar en short y en chancletas. Sí, sí, pero te vestís a la moda, te vestís a la moda, moda. Por eso, si usted me invita a una boda, me pongo traje. Si vamos a la playa, me pongo chancletas, una pantaloneta, listo. Si me pongo un short, listo. Yo me acomodo a las circunstancias. Sí, sí, como tiene que ser. No tengo ningún tipo de problema. Como tiene que ser. Walter, vos estás aparentemente en mejor forma física que hasta algunos de tus jugadores. No diga eso, Tavo. No, 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 no. No diga eso porque si no... No, no, pero, 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 pero... Walter, hay jugadores en primera edición que... ¿Sabe qué es, Tavo? Hay más que yo les he preguntado, oíme. Cuando uno tuve una bronca y le dije... El más se enojó conmigo por algo que yo dije en Liberia. El más se enojó conmigo. Le digo, maje, pues, está bien. Disculpame, porque te dije gordito al aire y todo. Pero estás gordo. Pero estás gordo, maje. Le digo, ¿cuánto tienes de porcentaje de grasa? Estoy en mi peso. Maje, el jugador andaba por el 13, 14. Disculpame, pero yo no soy maje. Tengo un rato en esto. Andaba en 18. Y tienen que andar 11, 10, por ahí, 9, ¿cierto? Sí. ¿Y vos qué es lo que haces? ¿Entrenadas o qué? Tavo, yo soy, yo soy demasiado perfeccionista de ese estado. Cuando yo fui jugador, entendía a ver el fútbol de una manera diferente. Dije, la gente me ve a mí. La gente, o sea, no sé, alrededor mío siempre me quieren ver bien. Imagínense, yo gordo. Las críticas en este momento. El rey gordo, te dirían. Por eso le digo, no va con mi persona. Es que no va. Es que no va. Entonces, la palabra dice que uno es el templo. Sí, sí. El cuerpo es el templo de uno. Sí, es el templo. Entonces, tengo que cuidar mi templo. Y eso habla Walter también. Bueno, es feo, pero parte de él estima que se tiene que tener a uno mismo. Y esto es lo que vendo yo, Tavo. Yo vendo un producto, digo yo que trato de ser de calidad, ¿verdad? Porque las personas que me conocen saben que yo como bien, yo duermo bien, yo me cuido. Pero todavía ahora no te va a dar licencia. No le digo que yo me tomo algo con mi esposa, pero ella y yo. Sí, sí, nada más. Y en casa o en un restaurante. ¿Te imaginas el escándalo el día que te agarren hasta el rao? No, y más. Por eso le digo, imagínense eso o imagínense el paté gordo. No, no me imagino el paté gordo. Imagínense las críticas que pueden haber si dicen, ajá, ajá. Pero vos lo haces también porque te gusta. No, yo lo hago por salud, Tavo. Yo quiero, mi afán es retirarme, irme a vivir a la playa, estar sin camisa, estar fit, comer bien. Y seguir siendo el mismo paté. Y chao. Pero ¿qué haces? Entre nada, porque realmente te digo. Claro, aquí en Facebook ya están escribiendo. Tavo le está echando el cuento paté. No, no, no. Pero ¿qué hago? Sí, entre nada. ¿Cuál es tu rutina? Disciplina. Si el fútbol me enseña una de las cosas más difíciles de ser humano es la disciplina. Entonces, sí como hay gente disciplinada para ciertas cosas, yo soy disciplinado a la hora de ir al gimnasio. No soy de comer comidas chatarras, ya me voy a decir, comidas. Tengo un mal hábito. A ver, al fin. Un mal hábito tengo, yo no desayuno. ¿Nada? Nada. ¿Haces ayuno entonces todos los días? Yo ayuno todos los días, yo almuerzo. A veces ni almuerzo. ¿Pero no te da media mañana? No, Tavo, vieras que mi organismo es tan indio. Por eso es que vas al baño en medio partido, Walter. No, y yo voy al baño porque es que me como una comida que no me tengo que comer. Claro, y con el partido de los nervios y la vaina y todo. No, es que yo padezco algo, sino es que me comí algo. Además, la única enfermedad que tengo yo es que cuando yo voy a comer y la comida no está en su punto, voy para el baño. Sí, sí. Siempre me tomo una pastilla, entonces. Y además siempre toma mucha agua. Porque es muy limpio mi organismo, entonces cuando yo le meto algo que no estoy acostumbrado es cuando me hace el sistema rebote, me hace y me manda al baño. Entonces yo le puedo comer a usted carne, le puedo comer mariscos, le puedo comer cualquier cosa, pero que esté bien. ¿Y te ha costado ganarte el respeto, Walter, como técnico? Porque ya entraste en otra faceta. Es muy difícil. Desde que estoy en Grecia. Bueno, ahora ya no porque ya quedaste campeón. Sí, pero no crea, eso es mentira. Porque en un mes y medio eso se olvida y me están exigiendo. Es mentira. No, pero ya maduraste. Bueno, por eso sí. Ahora ya jugaste diferente, ya es otra cosa. Sí, sí, sí. Ya ahora soy más tranquilo. Sí, sí. No quiero pelear, es que no quiero pelear. Sí, es que ya te veo diferente. Ya para qué. Pero también te da la tranquilidad de que... Has sido exitoso, Walter. Sí, yo no me puedo quitar nada. Yo sigo bendecido. En esa prisa como jugador, ¿tu camisa no la han retirado? No, ahí ya está. Allá está la de Evaristo y está la de Alonso, no va a estar la tuya. Alonso fue el que la subió. Él fue el que la subió. Sí, o Alonso un día fue a martillarla ahí. No, pero en serio, está la de Alonso y no está la tuya. No, sí, ahí está. Ahí está la tuya, sí. La de Evaristo, la tuya, la de Alonso. Y la del finado, Adilla. Y la de Gabriel, ciertamente. Pero ahora, digamos, esa circunstancia que decís es un poco por el cambio de vida que has tenido. ¿Verdad? Que te volviste un tipo más equilibrado. Sí, sí. De que ya lo de técnico no te... No, 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 ya. Pero sí querés entrenar a la selección. Sí, sí, lo... La mejoría mía con lo de la prensa se la dio una señora, ¿verdad? Que me presentó Marcela. ¿A Marcela Teres? Sí. Y nos caemos muy bien. Y la verdad que ella ha sido la única que me ha domado, que me ha dicho, ¿qué es ahí? ¿Qué edito? Diga esto, diga esto. No, y se nota. Es parte de todas esas cosas, ¿me entiendes? Y se nota. Entonces, yo a ella le tengo un gran aprecio. ¿Y por qué no hablas con Hernán de esas cosas, vos? No, 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 no. Hernán tiene su personalidad. O sea, es que el cambio lo tiene que dar uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si usted no quiere dar el cambio... A Hernán eso le encanta. Si uno no le discuta, se enoje con uno porque uno no le discute. También Hernán es... Ese es el... La gasolina de él. Sí, hay que comprenderlo a él, que vive la forma... Hay que respetar quién vive la forma del fútbol a su manera. Yo es que a Hernán le tengo una gran simpatía y nunca lo he negado. No, no. Le tengo una gran simpatía y me cae bien. Hernán es un gran chavalo. A mí me cae bien, yo siempre lo he dicho. En el fello Mesa, al final del torneo anterior, en una conferencia de prensa, le tiré yo una leñita y prendió fuego aquello. Luego yo me quité y luego al final de la conferencia llegó a decirme, va, usted la empieza y después se quita. Pero bueno, Walter, ¿qué sigue? Porque el hecho de que seas un tipo equilibrado ahora no quiere decir que no seas ambicioso en el buen sentido. ¿Qué sigue? Bueno, sigue ahora tratar de seguir trabajando, de seguir perfeccionando, de seguir convenciendo a mis jugadores, de seguir autocriticándome, que me falta mucho. Y cumplir el contrato con Zapriza, sacar más jóvenes, sacar más jóvenes. ¿Qué eso te gusta? A mí me gusta. ¿Por qué, Tavo? Porque yo tengo que dejarle algo al fútbol. ¿Como técnico? Como técnico. Porque mucha gente dice, es que dejar es un título. No. Dejar es formar jugadores, educar jugadores. Pero Zapriza tienes que ganar, Walter. Bueno, sí, pero eso te lo va a dar el trabajo, Tavo. Porque si te obsesionas en ganar y ganar y ganar, pero después no ayudas al jugador, entonces te ponen la estrella de que eres un técnico ganador, pero no formador. Entonces, quiero tratar de ser un técnico completo. ¿Me entiendes? O sea, quiero vender un buen producto. Me gusta eso, vender un buen producto. Si yo se lo llevo a mi casa, yo quiero que usted coma lo mejor que yo tenga. Walter, Guardiola dice Bielsa. Bielsa. Que Bielsa. Fue a ver los entrenamientos de Bielsa. Walter, ¿a quién ve? ¿A quién ve? Pep, aunque no lo conozco, pero es Pep. No, pero sí, bueno, sí, te he oído en múltiples ocasiones hablar del Man City. ¿Te atrae? Es que me atrae que él convence, él de nada hace algo y todo lo transforma. No es fácil. Barcelona hoy en día no es la sombra de lo que él lo hizo. Entonces, ¿o era Messi o era Pep? O era el Pep. Fue Pep. Fue al Bayern. Nadie habla tanto del Bayern hoy era Pep. Entonces, ahora el City es Pep. Y me imagino que Pep seguro va a Italia y ya es Pep. Entonces, él transforma al equipo. Sí, sí, sí. Y eso no es fácil, Tau. Sí, sí. Vos sos muy trabajador, ¿verdad? A mí me gusta trabajar, sí. Me dijiste al principio del programa que tus papás están vivos todavía. Mis papás están vivos. Bueno, ahora por la pandemia no los verás tanto. Están guardados, sí. Pero usualmente los has de ver. Sí, sí, sí. Yo los veo, los veo. ¿Y con tus hermanos también tener relación? No. Tengo mucho tiempo de no ver a mis hermanos, Tau. Porque ellos ya viven en otro lado y yo vivo en otro. Entonces, ya como que cada quien está. Sí, en lo suyo. Pero mis hermanas son las que más pasan pendiente. Mis dos otros hermanos son rebeldes más que yo. Y nos queremos, ¿verdad? Como demás, no respetamos esos sitios. Aunque estemos lejos, estamos siempre en sintonía. ¿Y qué decimos que te digan el rey Paté? El rey Paté es difícil, Tau. ¿Por qué? Los reyes tienen todo y le dan uvas en la boca a los emperadores. Yo no me puedo quejar, Tau. La verdad que yo... Tu señora puede decir que tiene un rey en la casa. Y sí. No, no, no. Bueno, ella me trata. Ella dice que yo soy muy difícil. Ella dice que es muy difícil. Que para ella es muy difícil porque yo soy muy exigente. Y lo dice tu esposo. Imagínate. Imagínate. Tienes que entenderlo. Imagínate que me soporta. Imagínate lo que eran los jugadores cuando salís del camerino. No, imagínese a los jugadores. Pero yo necesito eso, Tau. Yo necesito... Yo prefiero que digan eso de mí. Yo prefiero que digan que yo soy un rompe. Yo hablé con un jugador... Yo prefiero eso. Muy experimentado de tu equipo. Yo prefiero eso. Que el maje sabe. ¿Y sabes qué me dijo? Me dice el maje, viera cómo ha aprendido de Walter. Viera cómo ha aprendido de Walter. Pero yo prefiero eso. Porque si yo a usted no lo llevo al límite, yo no voy a saber su potencial. Entonces, yo prefiero ser un rompe que el día de mañana que me digan es un rompe, pero... Sí, sí. Me transformó para bien. O ser ganador hay que ser así. Por supuesto. Te voy a un favor. Dale a tu hijo Walter, la menor. Porque vos como tenés tu gorra, el ocho, entonces ya te... El ocho. Esa gorra... No, lo voy a... ¿No tenés esa gorra? No, no, sí, ya tengo. Sí, ya tenés. Bueno, dale esa. ¿Quién es el que hace estas gorras? Zona Infinito se llama. ¿Quién es Zona Infinito? Yo ahora te digo, Zona Infinito lo puedes encontrar ahí. Sí, pero dígale al de Zona Infinito que me dio solo una. Ah, no, pues yo le digo ahora. Dígale que me dio... Que te dé varias. Que me dé varias, si quiere que le haga... La promoción de la ocho. Está muy buena, sí. Sí, sí. Es muy original. Dásela, por favor. Zona Infinito que me haga una blanca, así con el ocho. Blanca. Con el ocho. Como la de Federer. Como la de Roger, dígale. Vámonos, Paté. Vámonos. No, no, pero está bien. Entonces, una blanca con el... Con las letras doradas. Letras doradas, está bien. Ok. Usted manda, Rey. Usted manda, mi querido Rey Paté. Gracias, Walter. Bueno, va. No, 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 no.